Programa de alimentación suspendido, esperando que el bebé abre a la boca. Atención, boca abierta. Proceder a alimentar inmediatamente el bebé. Atención, boca abierta. Proceder a alimentar en el bebé. Atención, boca abierta. Proceder a alimentar en el bebé. 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 ¿Todo bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, ahí está, Zarpo. Te he estado buscando por todas partes. Acompáñame un momento. Arpo, compré unos regalos muy especiales para Daniel. A Daniel le van a encantar. No son tóxicos y además no contaminan el medio ambiente. A ver, ponlos ahí, ¿sí? O quizá mejor contra la pared. ¿Arpo? ¿Me estás escuchando? ¡Arpo! Esto es importante. ¡Arpo! 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 ¡Oh! ¡Regreso! ¡Oh! 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 Advertencia, los niños han desaparecido. Repito, los niños han desaparecido. ¡Guau! ¡El oso! ¡Debe ser enorme! ¿Dónde están todos los animales? Ingrese contraseña, desea desactivar el sistema de seguridad. Inserte el dedo derecho para confirmar. Desea desactivar el sistema de seguridad. Inserte el dedo izquierdo para confirmar la confirmación. Ingrese los caracteres que ve en pantalla. Los caracteres ingresados no son correctos. Intente de nuevo. Error en el sistema. Error en el sistema. Error. 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 ¿Y si nos vamos? Oh, Emma, ¿me convidarías una de esas? ¿Me das otra? ¡Sí! 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 Advertencia. El cocodrino marino es una especie protegida. No atacar. Los datos ingresados son correctos. Sistema de seguridad desactivado. Se han abierto todas las puertas. ¡Sistema de seguridad! ¡Sistema de seguridad! ¡Sistema de seguridad! ¡Sistema de seguridad con calma y responsabilidad! ¡No entren en pánico! ¡Repito! ¡No entren en pánico! ¡No entren en p... ¡Ah! ¡Joey, ¿estás bien? ¡Joey, despierta! ¡Auxilio! 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 Advertencia. No atacar. El cocodrino marino es una especie protegida. ¡A la ¡Aren! ¡Aa e al! ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Papá! Escúchame con atención ¡Tú, sí, tú! Puedes ser el dueño del nuevo robot niñera 4000 de cuarta generación y limpieza superior Pídelo hoy y podrás probarlo por 24 horas sin cargo Llama ahora y prepárate para vivir una experiencia inolvidable ¡Papá! 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 ¡Gracias! Te sorprenderá lo increíblemente limpia que quedará tu casa con este robot, equipado con las tecnologías de limpieza más avanzadas que existen. Es innovador, es el futuro, llama ahora mismo. Y, además, puedes canjearlo por tu viejo, deteriorado y desprolijo robot niñera. ¿Pueden enviarlo hoy? Estos robot niñera se venden como pan caliente. No te quedes sin el tuyo. Robot niñera de cuarta generación a su servicio para una prueba gratuita. Comenzaré ahora mismo a limpiar la casa a la perfección. Obrigado por la porta. ¡Gracias! 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 Se han detectado grandes cantidades de polvo y suciedad. Iniciando proceso de purificación. ¡Gracias! 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 Alba, tuviste una oportunidad Se han detectado grandes cantidades de polvo y suciedad No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Hola a todos! Quiero presentarles el nuevo robot niñera de cuarta generación. ¡No crean todo lo que leen! Nuestros modelos no tienen ni fallas técnicas, ni errores, ni tendencias homicidas. ¡Llame ya! ¡Llame ya!